Lo que vamos a ver hoy es el tema de cómo colocar dentro de lo que son los fondos, que hemos visto ya el otro día, cómo colocarlos en una determinada posición. Todo con CSS, evidentemente. Entonces, empezando un documento en blanco de cero, vamos a crear un párrafo de Lorem. Tenemos Lorem. Lorem 1000. Damos al tabulador. Lorem 1000. Tenemos un párrafo de 1000 caracteres que podemos visualizar. Bueno, Lorem 1000, sí. Esto lo voy a meter en un párrafo. Este es Lorem 300. Al final le hemos colocado 300 caracteres. Y creamos otro párrafo de Lorem. Vamos a poner 200. Tenemos dos párrafos. Ahí lo tenemos. 300 el de arriba, 200 el de abajo. Bien, en el primer párrafo le vamos a dar un identificador. Id igual párrafo 1, p1. Y en el segundo le vamos a dar otro identificador. Será p2. ¿Cómo hacíamos referencia para acceder al primer párrafo a través de un identificador? Almodilla p1. Perfecto. Almodilla p1. Y esto ya lo vimos el otro día. Si queremos colocar una imagen de fondo, podemos poner url y la dirección a la imagen. hdp.regorifer.com barra logo.jpg por ejemplo. Como veis aquí, la imagen se repite constantemente. Vale. Ya sabemos también del otro día que podíamos colocar el background repeat a no repeat. Para que no repita la imagen constantemente. El resultado es simplemente que se coloca en esa posición. Y luego, tenemos la posibilidad de hacer un position. Position, que ya habíamos visto, center. Colocaría una posición centrada. La imagen. ¿Vale? Pero vamos a suponer que no lo queremos así. Sino que lo queremos 40 pixeles por 40 pixeles. Esto es colocarlo en una posición determinada. El background position te permite alinearlo aquí a la derecha, arriba, abajo, etc. Pero también te permite colocarlo en una posición x y determinada. Donde x es el primer, el primero de los números, y el segundo de los números. 40 pixeles es la distancia que hay en horizontal, de aquí a aquí. Y 40 pixeles también en vertical. Si queréis cambiar de números para que no coincida y se vea más claramente. 40 en horizontal, 80 en vertical. Bien, eso lo podemos cambiar también a, por ejemplo, 20% y 50%. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bien, fijaros. Esto es el 20%, pero el 20% ¿de qué? De todo el texto, ¿vale? Pero lo bueno que tiene es que si cambiamos de tamaño, en la anchura de la ventana, en este caso, se me ocurre claramente lo que es el tamaño de un móvil, automáticamente esto se va ajustando a un porcentaje. ¿Vale? 40-80 pixeles, siempre estaría en la misma posición. ¿Vale? Repito, si yo pongo aquí 40 pixeles, 80 pixeles, ¿vale? Siempre estaría en la misma posición. Fijaros, aunque yo lo haga más grande, siempre contabiliza en la horizontal 40 pixeles, en la vertical 80. ¿Vale? Vale. Y luego otra cosa. Si yo lo dejo en porcentajes, ¿este 20% qué es? Bueno, el 20% hemos dicho que es la horizontal, pero ¿el 50% qué es? La vertical de la web. Efectivamente, del texto, de quien aplica. Ahora mismo tenemos seleccionado el párrafo 1. Entonces el párrafo 1 tiene esta altura. Si yo le coloco, que me deje la imagen al 50% de la vertical, es la vertical del párrafo 1, de lo que ocupe el párrafo 1. ¿Vale? Entonces eso es muy importante a la hora de colocar las cosas. A ver dónde lo queremos colocar. ¿Vale? Si lo quisiéramos colocar el logotipo justo en el medio de toda la web, ¿cómo lo haríamos? ¿Eh? Bueno, cada uno me ha dicho una cosa. Creo que los tres no podéis acertar. Sí, pero si yo pongo 50%, claro, estamos haciéndolo de texto. Yo me refiero de toda la web. Claro, en el body. ¿De acuerdo? Si queremos que aplique esto sobre el body, entonces es que la imagen debería ir sobre el body. Cambio la etiqueta, aplico sobre el body y ahora ya me coge el 50% de ancho y alto, pero de todo el body. De toda la web. ¿Vale? ¿Entendido? Vale. Bien, también existe otra propiedad de background en la que podemos definir el tamaño de la imagen que colocamos de fondo. Background, size, ponemos, por ejemplo, 30 pixeles por 30 pixeles. Entonces tenemos algo tal que así, tamaño pequeño. Sí, por ahí escondido. 30, lo he puesto 30 pixeles por 30 pixeles de tamaño, background, size. Luego, sí que hay una interesante, una propiedad interesante, imaginaros que tenemos una foto grande. ¿Vale? Foto de Valladolid. Sí, imágenes. Imagínate que quiero pues esta foto de la cual voy a coger esta es pequeña, una foto más grande de Valladolid. A ver, ahora no hay grandes. Tamaño, grande, ahí, estos. Entonces esta imagen, una grande, cualquiera, le voy a copiar la URL, copiar ruta de la imagen, y luego en el CSS, voy a cambiar este logo, tan bonito. ¿Nada? Sí, me da igual una cualquiera, pero que sea grande. Entonces, claro, al hacerse grande, bueno, pues sobrepasa lo que es el tamaño, bueno, en este caso le he puesto ese tamaño, background, background, size, ¿vale? Pero si le pones un background size, grande, o sea, si no le pones background size, pues sucede esto, ¿no? Que el tamaño de la imagen es superior al párrafo y no cabe. ¿Vale? Entonces existe una opción de colocarle, opción muy interesante, background, size, cover, ¿vale? Con cover, lo que te hace es ajustar el tamaño de la imagen al tamaño de ese párrafo en concreto, ¿vale? Entonces, la altura sí que se adapta a lo que es nuestro párrafo, ¿de acuerdo? Entonces apuntar ahí, cover, como opción interesante para el background size. Tema de borde, bordes, bordes en una, en CSS, como hablamos de la etiqueta border, y, bueno, pues tenemos muchas opciones, ¿vale? Para colocar los bordes. Entonces, sobre ese primer párrafo, ya que estamos, vamos a colocarle un borde. border a secas nos permite definir el... vamos a ponerlo con border, border button, sí, porque creo que no lo está poniendo, border color, a ver si lo pone o no. Bueno, aguantes escribiéndolo. Sigue sin verse. Bueno, sé que estoy haciendo mal. Para entonces, los diferentes tipos de borde, que no sé por qué no aparecen en el desplegable, sería este para las líneas, líneas, que aparecen aquí líneas, dividiendo. Tendríamos ZIM para una línea, línea recta, normal, que no se aprecia. Luego, otros que tenemos, sería línea doble, con doble, podríamos hacerlo así, border, right, doble, y entramos en los colores, border, right, color, yellow. De esta manera, tendríamos una línea, ahí, como veis, amarilla, doble.